Bueno, pues miren que bien que en la primera edición que se celebra este concurso Miss y Mr. Cosmos, pues un gaditano que se presenta así como el que no quiere la cosa casi por casualidad, como bien me ha contado antes de entrar aquí en directo y nada menos que se alza con el título de Mr. Cosmos 2017, ¿no? Sí, sí. Sería 2017. Jaime de León, gracias por venir, buenos días. Gracias. Nada, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí un ratito contigo y hablarte un poco sobre el Sertán, como tú has dicho, es la primera vez que se celebra y estoy muy contento por haber ganado. Bueno, ¿tú qué edad tienes? Tengo 23 años. 23 años. 23 años. Y no te habías planteado nunca un concurso, nada por el estilo, que te gustaba el mundo de la moda. De hecho, hace exactamente unos tres años, por ahí más o menos, me presenté al casting de Dama Caballero, que es el concurso al que yo me presenté este año, y me llamaron para concretar el día del casting, pero me cogió en Bilbao, estaba de vacaciones en Bilbao y no pude ir, entonces se quedó la cosa ahí, no participé ese año. Y a este año dije, bueno, me quedé con la espinita, me he presentado, a ver qué es lo que pasa, una nueva experiencia, y al final, mira, súper contento. Ha sido un mes de noviembre muy movidito, ¿no?, porque la final fue en Vicar, Almería, a finales de noviembre, pero claro, cuando quedas como ganador aquí en Cádiz, ¿también ha sido este otoño o ha sido antes? No, fue ya, han sido unos meses... Unos meses vertiginosos. Ha sido mucha diferencia entre el día que gané Cádiz y cuando me tuve que presentar en Almería. Tiempo para prepararte, ¿no? Mucho tiempo. Porque aunque la gente no lo sepa, para esto hay que prepararse mucho. Hay que prepararse muchísimo, porque, a ver, yo este certamen lo tengo como un hobby, y el mundo de la moda da igual, pero yo luego tengo mis estudios, tengo magisterio, entonces yo tengo por las mañanas clases o las prácticas, luego trabajo en Valle de Cuentos, entonces siempre he tenido que sacar momentos muy injustos de, venga, pues tengo una horita, tengo que ir al gimnasio esa hora, luego las dietas, el tema dieta, era muy complicado. Menos mal que tenía a mis padres, que yo llegaba y tenía el plato ahí ya preparado, pero ha sido meses muy duro, muy duro, y es por lo que más orgulloso estoy de haber ganado este premio, de todo el esfuerzo que he llevado a cabo durante el proceso este del certamen, ha sido bastante duro. Bueno, sí, decía yo que la gente no sabe mucho los intresijos de este tipo de concursos, porque es algo más que un aspecto físico, aunque se valora el físico. Eso es otra cosa. Se está luchando mucho por transmitir otra imagen de los chicos y chicas que os presentáis a estos concursos, ¿verdad? Es eso, yo ya te digo, no sueles prepararte físicamente, no sueles una cara bonita, un cuerpo bonito, no. Yo también he tenido mis clases de oratoria, por ejemplo, porque tenemos preguntas en directo allí, y también cuentan mucho, ¿sabes? Hacen preguntas y tú tienes que saber desenvolverte, eso es muy importante. Tienes que tener también cierta cultura sobre Cádiz, lo básico, ¿sabes? Entonces hay que prepararse a nivel físico, intelectual, cultural, todo. Tienes que ser lo más completo posible. Para luego dejar a Cádiz en el lugar que lo has dejado, estupendamente. Estoy muy orgulloso. La verdad que sí. Bueno, háblame un poco de este concurso que nace, bueno, es nuevo. Sí, porque yo me presenté por Dame y Caballero. Y de hecho gané Cádiz como Caballero de Cádiz. Luego tuve que ir a Madrid porque, claro, una vez que gané Cádiz teníamos que ir a la semifinal a Madrid. Eran unos 52 chicos de toda España y se quedaban 25 solos. Entonces fui a Madrid como Caballero de Cádiz y me clasifiqué para la final de Caballero de España. Pero es lo que he dicho, como hubo una distancia muy grande entre cuando gané Cádiz y el España, hubo algunos conflictos, que yo ya ahí no tengo ni idea de lo que pasó. Pero bueno, que siempre decían la final va a ser este día, luego va a ser otro, porque hubo algunas cosas ahí un poco raras. Y al final, de la noche a la mañana, yo me levanté y vi que surgió un nuevo cambio de nombre. Fue un certamen totalmente nuevo, diferente, surgió. Y bueno, la verdad que nosotros apostamos por ese certamen porque pensábamos que era lo mejor para mí. Entonces, bueno, la verdad que súper contento de haber elegido este camino porque, bueno, al fin y al cabo he ganado la primera edición. Claro que sí. Bueno, un orgullo para ti, personalmente, para nosotros, para los gaditanos. Entonces, como decía, estos concursos tuvieron un momento álgido hace muchísimos años, décadas, luego bajaron un poco. Ahora de nuevo se está potenciando porque se le está dando otra imagen, lo que hablábamos de una cultura, una forma de hablar, mostrar a una persona, una persona que está estudiando como tú, que tiene un futuro por delante, que te lo quiere escurrar. Y eso es la imagen de la persona que tiene que ganar un concurso como este. Eso es, ya te digo, el mundo de la moda, el mundo del certamen. Yo aconsejo que la gente se lo tome más como una experiencia. Una experiencia porque luego, al fin y al cabo, bueno, sí, te salen trabajitos, puedes disfrutar mucho. Pero que yo, lo más importante en mi vida ahora mismo son mis estudios, eso lo tengo yo más que claro, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de haber ganado el premio, pero yo no me olvido de mis estudios, eso siempre va para adelante conmigo. Y eso, la imagen, sí que es cierto que todo el mundo, pues, bueno, tachan a la gente que se presenta ahí, bueno, pues este chico, no sé qué, ahí todos son unos... Con una cierta estribolidad también, claro. Incultos, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, tú luego entras allí y yo me he dado de cara con chicos que también estudian carrera, que son enfermeros, que son profesores, que son ingenieros. Entonces, bueno, oye, que no todo el mundo que se presenta, ¿no? Que todo el mundo tiene su vida y se le ocurra y intentamos dar una buena imagen. ¿Hay mucha competitividad en el seno de un concurso como este? Hay mucha competitividad, pero de hecho, una de las cosas que más me gustó cuando me dieron la noticia de que había ganado yo el de España fueron que todos mis compañeros se lo tomaron súper bien. Conmigo todos, tío, te lo mereces, pensábamos que era uno de los favoritos, no sé qué. Entonces, bueno, estoy muy orgulloso también de mis compañeros, de la suerte que he tenido en tener los compañeros que he tenido allí, porque he sacado muchísimos amigos. Y me encantó ese momento de que yo gané y todos saltaban conmigo, gritaban, me abrazaban, fue como... Me llenó mucho, me llenó muchísimo ese momento. A mí me encantó. Pues la verdad es que sí, porque el compañerismo, a fin y al cabo, muchas veces en este tipo de concursos parece que no lo vemos, hay que estar dentro para conocerlo, pero es muy importante el apoyo de tus compañeros. Es eso, hay veces que te encuentras con todo... Hay personas que por ganar siempre van a intentar hacerte algo para que tú no ganes, pero yo en este caso he tenido mucha suerte y el compañerismo que había en el Nacionales, aquí en el de Almería, era total. Nos conocíamos de muy poco, de habernos visto en Madrid en la semifinal y nada más. Y sin embargo me he llevado amigos increíbles. Bueno, tú te vas a dedicar a tus estudios, ojalá encuentres trabajo y trabajes de ello, pero el trabajo como modelo no descartas, ¿no? ¿Y cualidades tienes? O sea, que puedes salirte a obra a lo mejor. Claro, ya te digo, todo el mundo tenemos sueños en la vida y mi sueño siempre ha sido convertirme en un modelo, pues bueno, que por lo menos trabajar con marcas de ropa, que es lo que a mí me gusta, los catálogos y demás. Y yo no lo descarto, yo soy joven, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo ir a trabajar de modelo donde me llamen, puedo hacer miles de cosas. Entonces, es lo que te decía, estoy muy contento de que todo el esfuerzo y todas las horas que yo he dedicado mi vida a llevar a todo para adelante, que me hayan dado estos frutos, ha sido increíble para mí. Fue cuando me dieron la noticia y yo estaba, yo nada más que pensaba en todos los meses de sufrimiento, de horas de trabajo, de gimnasio, de dieta, decía, bueno, ha merecido la pena. Claro, y ahora no se puede dejar, ¿eh? Hay que seguir. No, 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 no. Bueno, sí que es cierto que llevo una semanita... Un poquito más relajada. Un poquito más relajada, porque digo, vamos a relajarnos un poco, que llega la Navidad también, hay que disfrutar. Claro que sí. Y bueno, eso yo, las dietas siempre las cumplo, mis horas de gimnasio siempre, pero bueno, oye, que si un día se me apetece comerme también algo que se me antoja, me lo tomo. Claro, no ser un esclavo tampoco. Qué va, qué va, qué va. Yo siempre, sobre todo en tres semanas, de lunes a viernes cumplo muy bien, ya lo sabéis, domingo, salgo a la calle y me tomo mis cositas. Y a divertirse. Hombre, siempre hay que divertirse también. Claro que sí. En el trabajo, fuera del trabajo, y sobre todo con esta historia, ¿no? Porque esto puede desembocar en cosas muy bonitas también, si te da trabajo estupendo, y imagino que ya a lo mejor has recibido alguna llamada, ¿no? Sí, alguna, alguna que otra sí que he tenido. Hay buenas propuestas, hay, bueno, son cosas que, oye, que yo no me esperaba que iban a venir y han llegado. Pero eso es lo que tú dices, ¿no? El haber ganado ahora me abre muchas puertas, ya no solo de trabajo, sino ya, pues bueno, me obliga, entre comillas, a tener que ir a Madrid, a Almería, a Melilla, a Huelva, a diferentes galas representando, ¿sabes?, al certamen. Entonces, bueno, al fin y al cabo estoy viajando, conozco nuevas personas, nuevos amigos, nuevas amistades. Es una experiencia. Es una experiencia increíble, la verdad. ¿Recomendarías a chicos que tengan cualidades? Por supuesto. Y sobre todo, pasa mucho, de hecho, porque las chicas son mucho más lanzadas. Ellas ven un cast y no sé qué, ellas van, pero los tíos siempre tenemos la cosita de, sí, se quieren presentar, pero luego les da corte. De hecho, en Cádiz ocurre mucho que se apuntan y cuando es el día de la gala, no aparecen. No me digas. Claro, me he puesto malos, no sé qué, no sé qué. Entonces, yo animo a todo el mundo que le guste el mundo de la moda, que quiera vivir una experiencia bonita, que se apunte, que se pueda aprender muchísimo, que hacen nuevos amigos. Tengo amigos en Madrid, Ceuta, Melilla, todos los de España tengo ya amigos. O sea que la experiencia es increíble. No, y además hay que romper esa barrera también, que no es cosa solo hasta ahora, más de mujeres, sino que tanto hombres como mujeres. Además es una plataforma para conseguir también trabajo de modelo, que no se nos olvide. Claro. Para aquella persona que se quiera dedicar a esto. De hecho, ya te digo, he tenido varias marcas, me han llamado a través del certamen, he tenido mis trabajos y al fin y al cabo hago lo que me gusta. O sea, que bueno, que todo tiene su proceso y luego vienen, como yo digo siempre, los frutos. Y eso siempre llega solo. Yo soy de los que piensan que con trabajo y esfuerzo... Todo va rodado. Todo va rodado. Sí. Ahora hay que ser constante. Eso. Hay que ser muy constante en las cosas. Tienes que estar ahí siempre. Y de hecho, una de las cosas que quería comentarte, yo como te conté, era un chico, bueno, un poco tímido, me daba vergüenza entrar o participar, pero lo que me ayudó muchísimo fue el estar trabajando en Valle de Cuentos. Y es verdad, porque ahí tenéis que poneros encima de un escenario, como quien dice. Entonces, rodaba todo. Yo cuando me presenté, llevaba muy poco tiempo trabajando y bueno, seguía ahí, pero han pasado los meses, ya hacemos el cabaret, la escena de los malditos y ha ido todo genial. He cogido una confianza en mí mismo, que es lo que tú decías, no hay que pasar esa barrera de creer un poco más en ti, de esa seguridad y todo eso también me lo ha dado Valle de Cuentos. Que yo siempre se lo digo a mis compañeros, y también gracias a vosotros, a Ana, mi jefe, gracias a ti que he podido sacar esa confianza, esa seguridad para salir a la pasarela, no tener vergüenza, hacerlo bien. ¿Te ves haciendo otras cosas que no son solamente la moda? ¿Algo más enfocado a la interpretación, al teatro? El teatro me encanta. Yo desde que estoy trabajando en Valle de Cuentos, a mis compañeros, porque claro, yo estoy como dentro de la empresa, estoy un poquito más orientado al tema cumpleaños, animaciones y tal, porque bueno, yo nunca había hecho teatro, pero siempre que los veía ellos decía, Ana, yo quiero participar en alguno de los teatros, quiero salir contigo, con mis compañeros, hasta que me propuso lo de la escena de los malditos. Me dijo, mira Jaime, creo que es tu momento, llevas ya un tiempo con nosotros trabajando, te propongo esto, si tú quieres, puedes intentarlo, si lo intentas y te gusta, te queda, si lo intentas y no quieres, no pasa nada, no hay ningún tipo de compromiso. De hecho, ya estoy loco, porque esta noche tenemos cena de los malditos allí, estoy loco porque llegué ya. Que sí, y como ya sabemos que trabajas ahí, o sea, que para quien no te conozca, ahora... Pueden ir allí a verme, que estaré con los chicos en el cumpleaños, en la escena de los malditos, allí trabajo muy contento, la verdad, un trabajo muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias por venir, que tengas muchísima suerte. A vosotros, que ha sido un placer para mí, tenía muchas ganas de contaros un poco cómo funciona este mundo y nada. Y que todos sean buenas noticias, a ver si dentro de unos meses te vienes por aquí y no van a caber las chicas y chicos a la puerta de que viene alguien conocido porque estás en las revistas. Lo importante ahora ya es a poner internacional. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo es? Pues todavía seguro no lo tenemos. Hay varios destinos que estamos ahí mirando, pero claro, no puedo decir nada porque como no hay ninguno cerrado, no sé con certeza. Pero bueno, uno de ellos es América del Sur y otro por Europa. Estupendo. Hay más posibilidad de Europa y bueno, a ver qué pasa, intentaré representar a nuestro país lo mejor posible. Claro que sí, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Y si no se gana, no pasa nada, que ya has conseguido muchísimo. Muchísimo. Soy muy orgulloso ya de donde he llegado. Claro que sí. Y ya a disfrutar, como te digo, a vivir la experiencia y a hacerlo lo mejor que se pueda. Claro que sí, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y a por todas. Muchas gracias. Bueno, no nos vamos. Vamos primero a ver a nuestra compañera Carmen Mas, que como siempre se ha ido a los cines corriendo para ofrecernos lo mejor de la cartelera este fin de semana y sobre todo la posibilidad de ganar entradas gratuitas para ir al fin de semana a ver su película favorita. Carmen, adelante. Saludos a todos y como siempre estamos aquí en los cines Bahía de Cádiz para ofrecerles los estrenos de este viernes 9 de diciembre en el cine del Corte Inglés. Y vamos a comenzar con un drama que nos llega desde Estados Unidos. El cartel que tengo justo a mi espalda hasta el último hombre basada en la historia real de Desmond Daz, un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que se hizo con la medalla de honor del Congreso por salvar decenas de heridos de la Guerra de Okinawa. Y vamos a cambiar también totalmente de tercio porque se estrena una comedia navideña. En este caso, protagonizada, entre otras, por la actriz Jennifer Aniston. Se llama Fiesta de Empresa. Esperemos que disfruten. Y vamos allá con la pregunta de la semana. ¿Cuántos heridos salvó el protagonista de la película Hasta el Último Hombre? Si saben la respuesta, solamente tienen que llamar al 956 07 99 00, elegir la mejor de las compañías y venir aquí acompañado a los cines Bahía de Cádiz del Corte Inglés. Esto es todo. Le esperamos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!